Bueno, ahí estaban viendo las tomas, oiga yo, comentarios míos aparte, que yo estuve del inicio hasta el final. Y yo, como dicen, fabriqué, hice la comida, la serví, todavía limpié los trastes porque me vine como a la una y media cuando casi todo el mundo había venido. Pero la verdad que me encantó el concierto de él, me encantó la presentación de él, muy auténtico y todo. Lo que no me gustó y todo el mundo estaba esperando, era la presentación de César Sanz. ¿Por qué lo mía? Bueno, primero la ropa a la gente no le gustó, la ropa era muy así, andaba con chaleco antibalas, tipo aquel señor que llegó a Copano. Igual que Toño Rosario. La maquillaron, para ahí está bien que le hayan puesto todo ese montón de piedras en el rostro porque es un artista, pero cuando la llevaron a la presidencial no me gustó, así no. El maquillaje para el concierto me gusta. Eso está bien, pero creí que iba a brillar más, creí que iba a ser así como que, wow, todo el mundo que la vio en el escenario, la gente le gritó, pero yo creí que se iban a emocionar más por César y no, creo que no lo vieron así. No le hicieron como una entrada triunfal. No, no, pero hay gente que decía que no, ¿quieres a ver a César? No, decía mucha gente. Ay, no, qué aburrido. Y ahí están los videos, lo estoy inventando, ahí están los videos, la gente lo escucharon, todo lo que dijo, pero César ya es una artista que está comprometida con su carrera y lo está haciendo. Hicieron mix, pero sentí que faltaba más química, pero lógicamente la estrella del show era Dani Olsen, ella era invitada especial. Mucha gente confundió el término, como que iba a cantar ella 10 canciones, ¿verdad? De todas las artistas que ella canta, pero no. Pero el concierto en sí, en general, me dio pesar porque solo fueron 6 minutos y ya, se fue ella y como que si no hubiera aparecido en el escenario. Así pasó y me disculpan que yo sé que aman a César, pero eso es lo que pasó en el concierto. Creo que habían opiniones compartidas, porque por un lado muchas personas decían sí, César y por otro lado decían que no, que es algo normal que siempre va a pasar con muchísimos artistas y más cuando vienen comenzando. Lo que yo sí vi, lo que se sabe en las redes sociales es que ambos iban a cantar la canción Me Reuso y eso fue lo que sucedió y creo que fue una plataforma que a ella le va a abrir muchísimas puertas. Porque el vestuario no me gustó, pero realmente la impresión, la voz, todo lo que ella mostró en el escenario me encantó, realmente me gustó y me puso a bailar. Eso sí, me hubiera gustado escuchar a Danny Ocean cantarme Reuso por sí solo después de cantar con César. Yo le voy a contar algo, otra cosa, yo vi a Danny Ocean, no sé si estoy equivocado, estaba haciendo playback en cierto momento. Yo se los digo, estaba cerquita del escenario, estaba cerca de nosotros la productora, estaba Gabriela Galeas y varios me dijeron, porque él llevó un momentito que la canción estaba sonando y agarró el teléfono y vi que ya no estaba cantando, estaba manipulando el celular. Y yo digo, está cantando, está haciendo, o sea, playback, pero no sé, después él claro se conoce sus canciones y el Ipsi lo manejó tan bien que, pero nosotros de chismosos y que estábamos ahí metidos en el rollo, este muchacho hizo playback en algún momento. Ay no, así no se vale porque uno paga el boleto de entrada para ir a ver cantar así. Sí, pero Miguel y Betty, hay muchas artistas que usan playback porque recordemos que no solamente están cantando, sino que también están bailando, están corriendo, necesitan tomar agua. Sí, pero yo he visto artistas que no hacen eso, el playback no, a Shakira nunca le he visto cantar así en playback, los coros tal vez, los coros o otra cosa, pero el artista principal jamás. A Paulina Rubio la acusaron de eso porque realmente lo hacía, cantaba el Ipsi la muchacha. Bueno, se cansan un poco y utilizan esa herramienta, habrá quienes le gustan, habrá quienes no.